Mis cósmicos y cósmicas, pues me ha llegado este padrísimo regalo, vamos a ver qué es y de qué se trata Y además, vamos a abrir el unboxing y review de esta maravillosa figura de Wonder Woman 1984 Están padrísimas estas figuras de DC, de Mattel, y vamos a descubrirla No olvides suscribirte a este canal y darle manita arriba a este video para que tengamos más visualizaciones Así mismo, pícale la campanita de notificaciones para que te avise cuando estés subiendo un nuevo video Y ahora sí, vamos a descubrir qué es este regalo y vamos a abrir a esta Wonder Woman con armadura dorada ¡Acompáñenme! Y bueno, les comento que me llegó este regalo, este precioso regalo Vamos a descubrir primeramente de qué se trata Y después ya que me dijeron que tenía algo que ver con la Mujer Maravilla Creo ya saber de qué se trata Pues ya lo tengo aquí abierto Este, entonces, nada más es cuestión de sacarlo del empaque o de esta bolsa de esta marca De esta tienda departamental muy conocida aquí en México De aquí se nota que lo compraron porque el papel por todos lados trae la marca Y bueno, pues vamos a jalar la figura Yo espero que sea una figura porque saben que me encantan los juguetes Y si es un libro o algo, que no creo, les repito Bueno, trae más empaque Cha-cha-cha-chan, cha-cha-cha-chan ¿De qué se trata? ¿De qué se trata ahí? ¡Wow! Se trata nada más y nada menos que de nuestra Wonder Woman 1984 Pero en su versión con ropa o traje normal Y bueno, pues esta figura está padrísima Así que entonces, vamos a hacer el unboxing y review de estas dos Mujer Maravilla de 1984 Tanto la del traje normal cotidiano como cuando se pone su armadura dorada Así que, acompáñenme a revisar los empaques y a descubrir estas figuras ¡Vamos! Y bueno, vamos a revisar el empaque de esta figura Primero la de armadura o traje normal Que aquí dice WW84 que significa Wonder Woman abreviado Estas figuras corresponden a la película de Wonder Woman de 1984 Aquí nos dice, lista para la batalla ¿Son para niñas o niños? Porque también yo digo que esto no nada más debe de ser para niñas o niños Sino que, si te gustan las muñecas no hay ningún problema Entonces, son para niñas o niños de mayores de 6 años De la marca Mattel Aquí me encanta el empaque Porque vean que tiene como grabadas aquí las letras de Wonder Woman 1984 O abreviado el 84 en las orillas Lo mismo en la otra orilla Y aquí sí, también dice Wonder Woman No sé si lo alcancen a ver Que dice Wonder Woman en el plástico En la parte trasera, pues aquí cuando me dieron el regalo Pues con el Urex o con esta cinta adhesiva Se vino un pedazo de la caja Vemos que aquí está un pedacito saliendo en la pantalla Como una pantalla de televisión viejita Pues la actriz que hizo o interpretó a la Mujer Maravilla Está la muñeca Y también tenemos el precio, está roto Y desafortunadamente como tiene la etiqueta Pues aquí está una Wonder Woman que ya abrimos Que es con la de vestido de gala Y de este lado tendríamos que tener A Bárbara Minerva que es la villana de esta película Y ahora vamos a revisar el empaque de la siguiente figura Y checando el empaque de nuestra Mujer Maravilla con armadura dorada Vemos también aquí que dice WW84 Wonder Woman Luego dice armadura dorada Y también dice aquí que experimentes O sea que le presiones aquí porque algo va a pasar Y bueno vamos a experimentar A ver que es lo que está pasando O que es lo que pasa Y es lo que pasa es que prende todo su cuerpo Con unas lucecitas Está muy padre Vamos ahora a checar que del otro lado del empaque También lo mismo que el anterior Está The Wonder Woman 84 Y aquí dice Wonder Woman ya sin abreviaturas Lo mismo del otro lado del empaque Y en la parte del reverso Volvemos a ver ahora a nuestra Mujer Maravilla Pero ya con sus alas doradas Se ve super padrísima Se ve aquí en una figurita más pequeña Su cara Vean como le hacen un clopso a su cara Y también aquí vemos esta leyenda Que dice las alas se expanden O sea que vamos a poder abrir sus alas de esta manera Hay más figuras de Wonder Woman Vemos que está la del traje normal Bárbara Minerva La del traje de gala Y a Cheetah Que por cierto Esa me está costando mucho trabajo conseguirla Y vamos a checar aquí también Que está Wonder Woman en una pantalla de televisión Con una escena en particular Que pasó de la película Recuerden que también esto es para niños y niñas Mayores de 6 años Y ahora sí que ya revisamos ambos empaques Vamos a abrir nuestras figuras Vamos al ataque Vamos a abrir nuestra primer figura De Wonder Woman 1984 Que le vamos a ir despegando de la orillita Es muy sencillo sacarla Vayan despegándola poco a poco Y pues vamos sacándola Y ya ahora sí está abierta Aquí del empaque ¿Qué les parece si le rompemos estas liguitas? Para poder ir liberando a nuestra Wonder Woman Que vean hasta escogí unas tijeras rosas Muy rojas perdón Muy parecidas al traje de la mujer maravilla Y ya le saqué una mano Vamos aquí Tiene una liguita por aquí Con cuidado No vaya a ser que le rompamos O le cortemos su cabello Vamos a checar la otra liga Que tiene por acá Cuiden de no romper el cabello Y la del cabello Tengan también mucho cuidado Porque también se le puede romper Y ahora sí que ya está liberada Casi casi Porque también nos falta la del hombro Vamos Ay esta del brazo Ay me salió volando Esta cosa Que va en su hombro De que lo ando haciendo muy rápido No salió volando la cosita Que va en su hombro Pero bueno ya Ahora vamos a liberarla de la cabeza Recuerden que aquí también traen un seguro En la cabeza Entonces es importante liberarla Y ya la tenemos afuera Y bueno ahora sí ya la tenemos liberada E igual De igual manera trae aquí asegurado Lo que es su tiara Vean que su tiara viene totalmente asegurada La voy a dejar con estos plásticos Vean que también tiene un plastiquito Aquí en lo que sería su lazo de la verdad Y ahora sí Ya tenemos liberada A nuestra Wonder Woman Y ahora sí vamos a pasar a revisarla A detalle Y ya tenemos aquí a nuestra preciosa Wonder Woman De verdad Qué fantástica muñeca Qué fantástica figura Está padrísima Muy hermosa Vean todo el color de su piel Vamos a checar los colores primeros De su vestimenta Trae su corset rojo Simulando la armadura Que más se ve como una viltela Trae también su faldita color azul Con adornos dorados Y vean el cinturón El cinturón está padrísimo también El lazo de la verdad Me hubiera encantado Que si fuera un lazo real No es simplemente un plástico Vean que es un plástico enrollado Y es así como lo tiene Tiene también lo que serían sus botas Vean que botas tan padres tiene Color dorado con rojo Características de Wonder Woman Están padrísimas sus botas Veamos ahora también La parte de su tiara Vean su tiara Está hermosa Déjenme le quito este cabello Vean que sus cejas y sus ojos Son color café Su labial es color rosita Y su cabello es muy castaño Es castaño oscuro Casi negro Pero bueno Es como cafecito Es café pero casi negro De este lado Me gustaría que diéramos También su brazalete Y lo que es esta parte De su armadura Que son como sus muñequeras Como se dirá Como sus muñequeras Están padrísimas Vean la parte de atrás De la muñeca Su falda El cinturón Voy a tratarle de acomodar Un poquito más el cinturón Para que se le vea parejo Vean que se ve padrísimo La parte de atrás De sus botas Son abiertas Para que sea más fácil Poderle sacar Estos zapatos A esta muñeca Su otro brazalete También está padrísimo Del otro En este lado del brazo No trae El adorno Que trae En el otro Que si trae Este color doradito Aquí Este adornito dorado También vemos Que en su traje Algo se me olvidó decirles Es esta parte dorada Es esta parte Que adorna Aquí el corset En color dorado Nuestra Wonder Woman Se ve realmente Fantástica Y pues Ya que revisamos Los colores Todos los accesorios Que trae la muñeca Vamos a checar Sus articulaciones Bueno y vemos Que nuestra Wonder Woman Tiene articulación En lo que serían Sus codos Vean Hay articulación En los codos En ambos codos También habría Articulación En lo que es En el cuello Vean Que toda esta parte De su cuello Pues se mueve Entonces hay articulación En el cuello Y hay articulación En las piernas Las puede mover Así Como adelante Y atrás Lo mismo la otra Adelante Y atrás Y también tiene Una articulación En lo que serían Sus rodillas Vean que entonces Cuando va a atacar O va a pelear Brinca Y le hace Y vean Que cae Con un estilazo Porque puede doblar Las rodillas Eso me parece Muy padre Entonces Hay articulación En esas partes Trae un chonino Color O un calzoncillo Vean Color azul Este Y pues eso Está padrísimo También tiene Articulación En los hombros Los puede mover Vean Que tiene Articulación En el hombro También en este Articulación En el hombro Entonces Es una figura Muy posable Muy articulable Y la verdad Que se ve padrísima A mi me encanta Y sobre todo Porque me encantó La película Entonces se ve genial Vean Vamos a revisarla En una pose Vamos a ponerla En alguna pose Desafortunadamente Nuestra Wonder Woman Es una figura Que no se puede quedar Así parada Por sí misma En alguna pose Entonces es por eso Que yo la estoy ayudando Tocándola un poco Pero vean La puedes posar De esta forma La puedes posar Este no sé Tal vez así Hincada Y como que se hinka Un poco O bueno La podemos hincar Incluso Nuestra pose Hincada Se ve padrísima También puedes hincar A Wonder Woman La puedes parar Este Con un pie Más abierto Que el otro Vean que esta pose También se ve genial Y bueno Si quieres que se mantenga Parada en algún sitio Donde la vayas a colocar Pues si tienes que estar Checando Esta parte De que pueda pararse Porque les cuesta Mucho trabajo Estas figuras Pararse por sí solas ¿No? Entonces Me ha costado trabajo Dejarla O mantenerla de pie Y ahí ya Pues ya la mantuve de pie Y se ve Sensacional Y ahora que ya Revisamos esta figura ¿Qué les parece Si pasamos a revisar A nuestra Wonder Woman Pero ya no Con este traje Sino ahora Esta muñeca Que viene con su armadura Dorada Y con sus alas Vamos a checar Todo lo que hace Y vamos a abrir Nuestra figura Vamos a sacarla Del empaque Vamos a tratar De despegarla Poco a poquito Recuerden que Se despega fácilmente Entonces Vamos a tratar De sacarla De su empaque Está padrísima Estas figuras Ya ahorita Como que no tuvo Mucho éxito Wonder Woman Por la pandemia Supongo Porque la película Está padrísima Vamos entonces Este Me costaron muy baratas Se me olvidó Lo que tenía que decir Vamos entonces Ya sacarla Rompemos aquí Recuerden que Con las tijeras Puedes ir rompiendo Las ligas Yo lo hago así Para más sencillo A menos que tú No la quieras sacar Del empaque Nunca Ay sin querer Le apreté Este Tiene como muchos Cambios de luces Ahorita lo vamos a checar Vamos a romper aquí Más ligas Más ligas Vamos a romperla Del casco Este casco Vean Me fascinó Me pudo encantar muchísimo Está padrísimo Véanlo Como tan cerquita Es de un águila Se ve como Un águila El casco Entonces De verdad Se ve genial Seguimos sacando Nuestra Wonder Woman Del empaque Vean que aquí también En las alas Tiene estas ligas Entonces Vamos sacándola Y acá atrás Ya nos salió El instructivo Vean que aquí Ya está El instructivo De la figura Donde pues Nos indica Tal vez Cómo funciona Si usa baterías O qué es la La cuestión Aquí está Como la parte De los instructivos Que pues yo creo Que para qué Lo revisamos Simplemente Esta como que Es la más importante Esta hojita Podemos pasarla A revisar Donde nos dice A jugar Que le apretemos Allá la luz Y en una pierna Es donde se cambia La pila Para que pueda Volver a prender Vamos ahorita A checar Esa parte Y bueno Esta es la parte Más complicada La de la cabeza Recuerden que está Como complicada Todavía nos falta Liberarla un poco más También tenemos Que liberarla De las manos Vean que Ya le saqué También lo de las manos Y este Vamos a liberarla De acá atrás Porque también Hay una liga Acá atrás En el cabello Ya Ya está libre Ya Vean Qué bonita se ve Ya quedó libre Se ve sensacional Y vean Como abre las alas Ahí ya logré Parar a nuestra Wonder Woman Con sus alas abiertas Déjenme Se las abro En todo su esplendor A ver hasta Donde abren Wow Bueno Vean que hasta Pueden subir Se abren Se abren totalmente Así O sea Vean De verdad La voy a hacer Más para atrás Se abren muchísimo Pero pues ya Si se ven feas Parece mosca Creo que Lo ideal Es que las abramos Como un poco Hasta acá Así que no se vean Tan abiertas Pero pues que se vean Padre Se ve como muy padre Nuestra muñeca Vean Parece un ángel Un ángel dorado Pues veamos Que sus cabellos También son castaños Oscuros Su cara Es igual Idéntica A la de la pasada Ojos cafés Pestañas cafés Labios rositas Vean Que todo es Totalmente dorado Excepto esta parte De sus muñequeras Que son plateadas Vean sus muñequeras Que son plateadas Lo demás Sus guantes Incluso sus guantes Trae sus guantes Que hasta si se ve Como guantes Son dorados Hasta la parte De sus pies Es completamente dorada Bueno las alas Aquí se les alcanza A ver el tornillo Esta parte del tornillo Y bueno pues En general Se ve padrísima La figura En la parte del reverso Vemos que están Los tornillos Que se ven los tornillos De las alas Las alas se ven Realmente metálicas Es que lo más Que Como que si parece metal Como que es lo más realista Lo demás Pues es así Está cubierta toda No es una figura Que tú digas Ay le puedo quitar La armadura No Es una figura Que ya viene Con la armadura Puesta Y no se le puede Quitar Vamos a checar Ahora sus articulaciones Vemos que pues Tiene primero Articulación En las alas Las puede mover Hacia arriba Y hacia abajo Vean que se mueven Muy alto Lo mismo pasa En la otra ala Entonces son Muy articulables Las alas Solamente es un movimiento De arriba Abajo Ok Y también se pueden Articular de esta manera A manera de que se vea Si la pones De perfil A la muñeca Pues se ven Así como que Las alas Hacia atrás Ok Entonces se pueden Mover hacia el frente Hacia atrás Y son muy articulables Las alitas Vamos a checar También que los hombros Vean esta parte De los hombros Tiene como Aquí algo La armadura Entonces esto No le permite Mover bien El brazo Entonces como que Hay una limitante El codo Está súper extraño Ay no se me vaya A caer su de esta El codo Está súper extraño Porque no se mueve Chicos No sé qué pasa Con el codo Pero no No se mueve Desafortunadamente Como que tiene Muy poca articulación El cuello Veamos que si Hay articulación En el cuello Y si lo puede Mover De solamente Girar Solamente se puede Girar El cuello En la parte De las piernas Pues se mueven Hacia el frente Y hacia atrás Vean que se mueven Hacia el frente Y hacia atrás Lo mismo La otra pierna Hacia el frente Y hacia atrás Y las rodillas Son muy articulables Vean que son Muy muy articulables Vean Puede abrir Las piernas Poquito No tanto Pero bueno Las rodillas Si son súper articulables Vamos a checar Ahora Cómo se ve Con el casco Es algo que yo Quiero checar Y que quiero ver Ya Tratándole de hacer Todo el cabello Hacia atrás Vamos a checarlo Todo el cabello Hacia atrás Que no se le queden Cabellos en la cara Cuiden eso Para que se vea Realmente bonita Wow Se ve Espectacular Realmente se ve Espectacular Con el casco puesto Vean Se ve Demasiado hermosa Muy muy bonita Nuestra figura Y vamos a ver ahora Las luces Que traigo Incluidas las luces Aquí al lado A cada rato Yo le estoy apretando Tiene como un botón Y vean Este botón Hace que tenga luces En el cuerpo Entonces por ahí Ya hay una Ahí va Creo que tiene más luces Aquí hay otro cambio De luces Como más rápido La primera fue más lento La tercera es como que Como arbolito de navidad Que prende lentamente Y después Se va Este Encendiendo Fuerte Y se apaga Y este es un parpadeo Intermitente Vean que este es un parpadeo 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 Es muy intermitente Esta luz Ya son cuatro cambios De luces diferentes Y véanla A detalle Que preciosa Se ve Es una muñeca Realmente Fabulosa Ya con el casco Vean el porte Que le da el casco Se ve sensacional Se ve muy muy hermosa El casco Le da un porte Que yo digo Wow Se ve fantástica Y ahora si chicos Vamos a la parte final De este video Y ya tenemos aquí A nuestras dos Wonder Woman Una en su versión Con su traje normal Y la otra en su versión De armadura dorada Las dos se ven padrísimas Están muy hermosas Muy preciosas Ya vieron que una prende El lazo de la verdad Es lo único Que no me gustó No les costaba nada Ponerle un lacito real Para que este pudiera Ser jugado Por las niñas O los niños Entonces bueno En fin No se pudo Pero la vestimenta Me pareció genial Son figuras de Mattel Como muñecas Muy muy padres Coleccionables Que a quien le gustó Mucho Wonder Woman Deben de tener Y bueno A mi me encantaron Me fascinaron No olvides Suscribirte a mi canal Darle manita arriba A este video Por si es que te gustó Y si no te gustó También dale Para que sigamos Teniendo más suscriptores Y pueda yo seguir Comprando más figuras De ya sea de DC O figuras de Jurassic World Que saben que son Mis favoritas O de Godzilla Que son también Figuras que me gustan Antes de que se me olvide No olviden Poner en sus comentarios Si quieren un saludo Porque muy pronto Estaré haciendo Un video con saludos Para todos los suscriptores De este canal Y recuerden también Visitar mi canal infantil Porque ahí también Abrimos y revisamos Figuras de Jurassic World Hacemos comparativas Jugamos Etcétera Hacemos infinidad de cosas Y ahora sí pues Me llegó el momento De despedirnos Cuídense mucho Y nos vemos La próxima